Voy a correr una carrera de dos horas en un go-kart de competencia. Este es un go-kart de competencia con un motor de cuatro tiempos. Este coche lo voy a utilizar para la carrera del campeonato Friends Karting y pues ellos me prestaron este coche, mis buenos amigos de Friends Karting. Ya voy a entrar a la primera práctica amigos, voy a ver qué tal está jalando y voy a ver qué tiempos traigo para ver qué puedo mejorar. Saqué el coche a la pista y desde la primera vuelta me pasó algo que nunca antes me había pasado. En mi vuelta de calentamiento se le empezó a salir la gasolina al coche y me estaba cayendo todo en las piernas y en el casco y en la cara, se me estaba metiendo un poquito a la boca. Entonces, mientras yo seguía manejando, intentaba con una mano cerrar la tapa de la gasolina y con la otra seguir manejando. Luego, cuando intenté hacer mi primera vuelta rápida, yo iba normal en la recta pero cuando llegué a la frenada, el coche literalmente no frenó. En serio, no saben el susto que me metió. Obviamente, después de esto, me salí de la pista para que le arreglaran los frenos. No tengo frenos. ¿Eh? No tengo frenos. ¿Tienes frenos? Ajá. Ya, pues si no queremos que frenes... Sí. No frenas, no acuérdate que no tienes nada. No, es que Oscar Ferran, amor. Quítale los frenos, güey. Nuestro motor es un 206 y estamos compitiendo contra Fórmula Mundial. ¿Qué significa? Que básicamente tenemos menos velocidad en recta y tenemos un motor menos potente. Somos alrededor de 2 a 4 segundos más lentos que todos los demás. Solamente por el motor. No, estuve a nada de chocarme con las llantas, pero perrísimo. Ay, me la he estado muy bueno, güey. Perrísimo, o sea, neta. Ahorita ahí le andan reparando los frenos para ver si se puede arreglar, pero ahorita está inmanejable el coche. ¿Esto mejor? La verdad, jade. No les voy a mentir. La verdad, sí me sentí un poco oxidado después de no haber corrido por 4 meses. O sea, sí, no me siento lo más rápido que podría ser. Puedo culpar a los frenos, pero aún así todavía no me siento en mi elemento. Lo malo es que ya solamente queda la clasificación y ya después de eso la carrera. Vamos a ver cómo nos va. Ya hablé con mi equipo y ya sabemos cuál va a ser la estrategia que vamos a tomar para, pues si nos va bien, ganar la carrera, ¿no? Decidimos que al inicio necesitamos un piloto que tenga experiencia y que sea bueno rebasando. En la mitad necesitamos un piloto que sea ágil para entrar y salir del coche rápido porque este piloto va a hacer dos cambios. O sea, va a ser un cambio cuando entra y cuando sale. Y al final necesitamos a un piloto que pueda hacer vueltas calcadas. Es decir, que pueda hacer muchas vueltas marcando los mismos tiempos y siendo rápido consistentemente. Y por eso a mí me tocó ser el primer piloto. Porque a mí me gusta mucho hacer rebases y se me da muy bien. Yo tendré la responsabilidad de dejar al equipo en una buena posición para que los otros dos pilotos puedan terminar bien la carrera y tengamos un buen resultado. Ya faltaban pocos segundos para que empiece la carrera y como pueden ver, ya están todos los coches formados y listos para alargar. Por tradición, las carreras de resistencia tienen un inicio tipo Le Mans. Esto significa que los pilotos tienen que correr a su coche para iniciar la carrera. Lo más importante al inicio de estas carreras es sobrevivir. Y ahorita van a ver por qué. Como el tipo enfrente de mí, siempre pasa que hay alguien que choca, se trompea o se sale de la pista. Y esto pasa porque al inicio, cuando todos están juntos, tienes que aprovechar y arriesgar el máximo para hacer rebases. Pero, porque apenas estás empezando la carrera, tienes los frenos fríos, las llantas frías, el chasis frío. El coche no se comporta como tú lo esperas y por eso la gente comete este tipo de errores. Pude ganar una posición con esa persona que se había trompeado, pero algunos pilotos que estaban atrás de mí me empezaron a rebasar por el tema del motor que ya les había comentado. Pero yo también tenía un buen ritmo de carrera y empecé a rebasar algunos. Pero un coche chocó y tuvieron que sacar las banderas amarillas en toda la pista. Esto significa que tenemos que reducir la velocidad y que todos los pilotos nos tenemos que juntar en una fila como si fuera safety car. Esto a mí me perjudicó un buen porque perdí toda la distancia que había ganado con los pilotos que estaban atrás de mí. Y como tenían la ventaja del motor, perdí muchas posiciones después de la relanzada. Y cuando estaba llegando al final de mi parte de la carrera, empecé a sentir los efectos de no haber manejado en cuatro meses, especialmente en el cuello. El peso del casco y la cámara, combinado con la inercia de las curvas, me estaba matando el cuello. Ya no podía mantener mi cabeza recta. En todas las curvas se me iba de lado. Lo bueno es que justo vi que mi equipo me estaba haciendo la señal para que entrara PITS. Las paradas de PITS son muy importantes porque se cambia de piloto. Aunque yo estaba cansado, necesitaba concentrarme para salir lo más rápido posible del coche. Amigos, ya salí de correr. La neta, ahora no me cansé tanto como la vez pasada, pero pude subir el coche de la décima posición a la octava posición. Y pues bueno, ya depende de qué van a ser los pilotos que siguen después de mí. Síganme para más contenido y si quieren comprar el mejor equipamiento para karting, ven a checar a Sierra Racing. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!